Los falsos positivos y la desaparición forzada persisten en Nariño según organizaciones defensoras. Medidas urgentes para proteger el medio ambiente propone el Consejo de Pasto. El Ministerio de Trabajo y Camacol Nariño capacitan a empresarios en normas para la construcción. Pasto, capital gastrodiversa, prepara los últimos detalles para su inauguración. En Hablemos de Política, juego amigo en la Colombia humana que tiene candidato a la gobernación de Nariño, pero su máximo representante anuncia apoyo a candidato del Partido Liberal. En el invitado del día, Javier Tato Álvarez, dialoga con CNS Noticias sobre su propuesta para Pasto. Inicia en Bogotá Expo Vino, la feria más importante del país con invitados especiales. Catambuco tendrá la restauración de su parque principal. Las obras inician este año. Nariño cuenta con un laboratorio de café certificado por la Asociación Estadounidense de Cafés Especiales en el Mundo.